Nacional afrontará el clásico de esta noche con la necesidad de un buen resultado, pero sobre todo con el compromiso de vencer jugando bien. Nacional si va a salir, como siempre, a buscar el juego y en nuestra cancha, ante nuestra gente con mayor razón, pero teniendo los recaudos necesarios para no ir a ceder un gol. La undécima posición en la que actualmente marcha el verde en la tabla es extraña para el grupo de Juan Carlos Osorio, que sabe que no puede dejarse coger más ventaja. Ya no podemos dejar más puntos en el camino, tratar de sumar la tres para meternos ahí en esa tabla de posiciones. Pero reconocen en el rojo a un Ríos Armasca complicado con un gran presente, sobre todo en su línea ofensiva. No darle ninguna chance al Medellín, a esos delanteros que están pasando un buen momento, que pelota que tienen convierten, entonces no dejarle ninguna chance al rival. De los últimos diez juegos del local, el verde solo ha ganado tres. Ante el rojo espera revertir esa tendencia y para ello, Osorio podrá contar con Alejandro Guerra, Harrison Otálvaro, Oscar Murillo y Jonathan Copete.